Bienvenidos, espero que te encuentres bien, yo soy Miguel Luna y hoy te hago para ti el unboxing y primeras impresiones del dispositivo ZTE Adzone 30 pero antes de iniciar con este video yo te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y también TikTok porque subimos contenido diferente que mostramos aquí en el canal así que bueno amigos te hago la cordial invitación y ahora si vamos a hacer el unboxing y primeras impresiones de este dispositivo de ZTE Ya nos encontramos de este lado del estudio y en este momento vamos a hacer el unboxing del dispositivo ZTE Adzone 30 un equipo que la verdad tiene un bonito diseño y características que destaca en este momento cuando abrimos el terminal por supuesto un espacio de almacenamiento bastante amplio, cuatro cámaras, lector de huejita aquí claramente y también contamos con una pantalla pues de buena resolución lo menciona aquí y también tamaño aquí tenemos el terminal que la verdad wow el equipo se ve atractivo visualmente muy bonito eso sí cabe mencionar que está fabricado completamente en policarbonato lo que es todo el diseño tanto en la parte trasera como también el chasis pero realmente este equipo es en color plata pero vemos tonalidades en prácticamente como rosado, plata, la verdad se ve muy bonito el equipo y se destaca mucho por supuesto también el módulo de cámaras y de igual manera el nombre de la serie que es Adzone y la verdad bastante interesante por ZTE, vamos a dejar este a un lado porque tenemos que conocer que en el interior de la caja cuando tú compras el dispositivo vamos a poder visualizar claramente que en este folder tenemos la herramienta para poder estar en la tarjeta SIM y en la tarjeta microSD, de igual manera contamos con aquí está guía rápida de usuario y también tenemos una garantía VIP que esto es justamente que ZTE te ofrece cuando tú compras el dispositivo, dejemos esto por aquí claramente vamos a ver que también vamos a poder visualizar que tenemos aquí la funda tipo TPU para proteger el dispositivo en transparente y en el interior de la caja contamos con otras dos cajitas que aquí viene por supuesto el cargador de carga rápida también contamos con el cable USB con entrada tipo C y por último un adaptador de entrada tipo C a jack 3.5 porque este terminal no cuenta con entrada jack para los audífonos ya tengo el dispositivo en mano y en este momento vamos a encenderlo a la 1, a las 12, a las 3 presionamos el botón de power y en lo que enciende vamos a hablar claramente que en el lateral derecho tenemos en el chasis el botón de power, volumen menos y volumen más en el lateral izquierdo se encuentra completamente limpio, no tenemos ninguna ranura ni ningún botón y también contamos que en la parte superior tenemos un micrófono de cancelación de ruido y en la parte de abajo tenemos los altavoces puerto de carga tipo C como también micrófono de cancelación de ruido y por supuesto la ranura para poder añadir la tarjeta SIM y también la tarjeta micro SD con respecto al diseño puedo decirte que es un equipo que me agrada, luce bastante bien y como primeras impresiones puedo notar que claramente si se le llega a pegar la huella digital como también el polvo así que te recomendaría claramente utilizar la fonda TPU para que el equipo se proteja pero lo que si me gusta muchísimo es por supuesto que dice Adson aquí la línea o la serie de este modelo y igual tenemos un módulo de cámaras que realmente se ve atractivo visualmente que si sobresale un poquito de lo que viene siendo la superficie y tenemos cuatro cámaras de igual manera puedo decirte que está fabricado completamente en policarbonato el equipo tanto en la parte trasera como también en el chasis pero algo que si llego a notar por supuesto en estas primeras impresiones es claramente que en la ergonomía se siente bien el equipo tiene buena ergonomía, se siente bien al tacto, no es tan pesado y así que por esa parte en líneas de diseño está bien construido este terminal y si, ZT apuesta por brindar al usuario un diseño diferente y este equipo que tengo en mano es el color plata pero más que nada no se llega a ver como plata sino que llega a tener unas tonalidades en color como digamos como bronce aquí en una zona y del otro lado un degradado que es como si fuera plateado la verdad se ve muy bonito el equipo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado ya que por lo largo siempre son azules, negros, algunos tornasol y aquí ZT apuesta por otra línea de color que es así como bronce en una esquina y del otro lado como plateado, la verdad me gusta bien hecho así que vamos a empezar a hablar sobre este terminal con el tema de la pantalla porque es uno de los factores que por lo regular nos interesa mucho a nosotros como usuarios la pantalla y tenemos una pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas en resolución Full HD Plus aspecto en pantalla de 20 novenos también importante mencionar que esta pantalla tiene marcos más reducidos y de igual manera te ofrece una pantalla perforada en el centro donde te ofrece una cámara de 16 megapíxeles pero hablando un poquito más a detalle sobre este terminal te ofrece una tasa de refresco de 120 Hz lo cual la respuesta táctil al día a día y por supuesto a la hora de gaming va a ser mucho más rápido que pantallas de 90 Hz o pantallas estándar de 60 Hz así que por esa parte creo que en pantalla si promete bastante por el rango de precio y por la gama del dispositivo otro de los factores importantes en este terminal es de igual manera la tecnología HDR10 Plus que esta tecnología lo que te va a ayudar prácticamente es tener visualización o mejor visualización en la pantalla dándonos colores mucho más vivos con mejor contraste y de igual manera una mejor representación de color cuando estemos visualizando contenido multimedia principalmente en películas de Netflix Video Prime o YouTube creo que ahí es donde más se llega a aprovechar claramente la tecnología del HDR10 así que en cuestión de pantalla creo que cumple bastante bien en primeras tomas de contacto y primeras impresiones de igual manera vemos que tenemos buenos colores buena nitidez y por supuesto también tenemos buenos ángulos de visión así que por esa parte en ZT en el apartado de multimedia está bastante bien cumple con el apartado de tener una pantalla de buena calidad y también tenemos altavoces con tecnología propia de ZT que es DTS-X Ultra así que en cuestión de sonido también van a garantizarnos pero eso más adelante lo vamos a poner a prueba en las pruebas de rendimiento que no te vayas a perder ese video como también el test de cámara y hablando un poco más al respecto sobre este terminal cuenta con el procesador Uniso T618 Tiger que este procesador bueno ya lo hemos visto implementado en diferentes equipos de ZTE tiene 6 GB en RAM y 128 GB de almacenamiento interno que toda puedes ampliar el dispositivo a través de una tarjeta micro SD como primeras tomas de contacto y las primeras horas que he estado utilizando ese terminal puedo decirte que la capa de personalización es bastante buena eso sí cabe mencionar que el equipo brinda una buena optimización en la capa de personalización a pesar que viene corriendo bajo Android 11 pero la capa es MyOS 11 así que hay que decirte que la verdad está bien optimizada hay pequeños arreglos con respecto a lo que viene siendo la capa de personalización y la verdad funciona bien corre muy rápido creo que ahí está mejor optimizada con respecto al procesador y algo que tienes que tomar en cuenta es que es un equipo que no pesa tanto ni tampoco es tan ligero está como en un promedio y es también delgadito en lo que viene siendo en las esquinas como una pequeña curvatura que tiene y esto es debido a que tiene una batería de 4200 mAh y tiene carga rápida de 30W así que más adelante vamos a poner a prueba por supuesto el terminal cómo nos va a ir en el día a día qué rendimiento nos va a brindar y por supuesto cuánto nos va a durar la batería así como primeras tomas de contacto puedo decirte que el equipo pues la verdad va correcto tiene buen apartado con respecto al sonido que es de TCX Ultra también contamos con Wi-Fi 6 y de igual manera y también Bluetooth 5.2 con respecto al apartado de seguridad puedo decirte que el equipo cuenta lector de huella digital en pantalla y puedo decirte que sí el registro es súper rápido como también a la hora de desbloquear el terminal lo hace muy bien como también contamos con desbloqueo facial por esa parte creo que cumple bien con lo que viene siendo el segmento de los equipos de la gama media y por supuesto por un rango de precio de prácticamente nueve mil pesos mexicanos y bueno qué pasa con el apartado de las cámaras como primeras tomas de contacto puedo decirte que las cámaras sobresalen un poquito del módulo de cámaras que me gusta el módulo que se ve bastante atractivo algo grande y tiene como tonalidades como azules o verdosas en lo que viene siendo el cristal que viene aquí en las cámaras pero bueno tiene cuatro sensores y lo más importante es que tiene dos cámaras de 64 megapíxeles una como principal y otra como ultra gran angular y las otras dos que tiene son para tomar fotografías en modo macro y fotografías en modo retrato con lentes de dos megapíxeles creo que está interesante la puesta de las cámaras que vamos a poner a prueba en este dispositivo en el test de cámara para que vas a ver los resultados que te ofrece en fotografía y de vídeo mientras que en la parte frontal tenemos una cámara en el punch hole en el centro de 16 megapíxeles así como primeras impresiones promete bastante el equipo tiene una buena este digamos especificaciones en papel pero vamos a ponerlos a prueba más adelante ya ahora sí para brindarte una experiencia completa sobre este terminal así que el precio y disponibilidades a través de Telcel diferentes tiendas departamentales a un precio de 9 mil pesos mexicanos así que bueno amigos ya no hay más que decir espero que te haya gustado este vídeo recuerda apoyarnos con tu me gusta tu comentario eso solamente fue el unboxing y primeras impresiones del Certe Adson 30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!